Es que parece que lo hacen a propósito para fastidiarme. Me persiguen. ¿Quién? Las líneas. Que yo no piso las líneas cuando camino y aquí está, aquí está todo lleno. Otto es un personaje muy entrañable, muy elegante, muy modosito, un chico muy divertido. ¿Y dices que eres? Otto, ahora soy delineante. Es un poco absurdo. Es una persona genéticamente muy agradecida. Una persona que no va al gimnasio, pero por el toque que tiene, le hace estar muy en forma. ¿Genética? Jolín, qué suerte. Le encantan las chicas, pero es complicado tener una relación con una persona así, porque tiene un toque bastante complicado. ¿Qué? ¿Buscas algo? No, 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 no. Estoy dándole armonía al conjunto. ¿A nadie le molesta el desorden? Otto se relaciona muy bien con todo porque es que a él le cae en gracia a todo el mundo. Vamos rompiendo el hielo antes de que llegue el doctor, ¿no? No me da la gana. Pues nada. Adrián Lastra hace un trabajo estupendo, muy de composición. Desde el principio también se estableció muy claro cómo debía ser y ya iba solo y él le aportaba muchísimas cosas también. Es un personaje muy, bueno, no muy extraño. A mí no me lo parece. A mí me lo entiendes perfectamente que sea así, ¿no? ¿Qué haces con mis revistas? Las ordeno por fecha y género. Corazón, salud, psicología, coche, sobrenatural. ¿Le parece mal? Está como en la línea de lo estrafalario, lo realista y me parece que lo ha clavado. Y la verdad es que a mí me encanta. Me encanta lo que ha hecho y cómo está en la película. ¿Tenemos sentimientos? ¿Somos conscientes de lo que nos pasa? Sí. ¿Estamos locos? Sí. ¿Eh? Digo no. ¡Qué maravilla! Lo que me he reído, que te duele el estómago, que te mueva la mandíbula. ¡Toc, toc!